¡Ay, mira, 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 mira! ¡Ya, ya se rompió esta cadena! ¡Ay, se va a caer, se va a caer! ¡Hay que cruzar con rapidez! ¡Ay, sí! ¡Tenemos que desbordar a la banda.exe! ¡Ay, mira nada más esa cosa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Este es el que sube! ¡Ay, tenemos que destruirla! ¡Ya casi estamos por destruirla! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oye, estamos otra vez! ¡Ay! ¡Diablos! ¡Ay, ay, ay, sí podemos, sí podemos! ¡Vas a ser destruida, manda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Diabos, diabos, diabos, diabos! ¡No, otra vez, no! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 es que no me está dejando destruir la cadena bien! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Pero sí podemos, sí podemos! ¡Ay, ay, 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 a ver! ¡Ay, no, no! ¡Ay, fofoco, me da! ¡Ay, no, 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 no! ¿Necesitas energía? Sí, sí, necesito energía, pero... ¡Ya no tengo dinero! ¡Más bien, no tengo yo dos bugs! ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Otra cadena rota! ¡Ay, qué espeda! ¡No, no, no! ¡Todavía podemos espeda! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene la patafoma! ¡Ay, nos alcanzamos a subir! ¡Bien, bien, 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 bien! Solo falta esta cadena entre los dos, la deberíamos de poder destruir rapidísimo. ¡Ay, cuidado! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, diabos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya solo falta ese pedazo de cadena! ¡Uy, sí! ¡Ay, uy! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos ahí! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Ay, nos aventó un poder! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No le estoy dando! ¡Uy, ya sé! ¡Ahí está! ¡Ya le di unos buenos golpes! ¡Uy, cuidado! ¡Oh, cómo me pegó ahí si yo sí me quité! ¡Ay! ¡Ya voy a ser destruido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amanda ya se va para abajo! ¡Ay, lo logramos, Louis! ¡Oh, qué bueno, Amanda! ¡Lo siento! ¡Ay, se cayó en la lava! ¡Ay, eso estuvo bien... ...bien complicado! ¡Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete!